Hola, bienvenido a Leyendo Japón. Hoy vamos a hablar sobre calles oscuras, almas en pena y criaturas espeluznantes de otros reinos. Cuentos tradicionales de fantasmas. Lafcadio Herr es una figura fascinante, a la cual le podría dedicar todo un video completo. Si bien no es el primer europeo que se enamora de la cultura japonesa, si lo podría llamar el primer huevo, ya que dedicó los últimos 15 años de su vida a promocionar la cultura nipona con los sedentariamente culturales europeos. En su estancia en Japón se casó con Setsuko Koizumi, quien le narraría los cuentos que le contaban cuando ella era niña. Esto lo inspiró a empezar a recopilar historias antiguas en libros en idioma inglés, español y francés, para mandarlos a su continente nativo. En 1900 publicaría el libro que les quiero presentar el día de hoy, Sombras. Este está dividido en tres secciones, historias de libros extraños, estudios japoneses y fantasías. Comencemos con historias de libros extraños, que es la razón por la que quiero hablarles de esta recopilación en estas fechas de terror. En esta, Herr recopiló historias que encontró en libros abandonados en su visita a todo el país del sol naciente. En estas historias conoceremos los pesares que vivían los japoneses en el periodo Edo. Por ejemplo, un samurái que por querer escalar en su sociedad, prefirió un matrimonio por razones políticas que el verdadero amor, llevándolo a la tragedia. También nos hablan de monstruos como el samebito, una criatura mitad humano mitad tiburón que puede ser horrible, pero también puede necesitar ayuda y ser bastante agradecido. Igual nos habla de exorcismos y rituales de purificación, que es toda una locura para nosotros. Las siguientes dos partes del libro son de un corte más académico. En estudios japoneses, Herr nos habla sobre las cigarras, los nombres de mujer, y las antiguas canciones que existían en el Japón. Y en fantasías, conoceremos el pensar de Herr sobre el sentimiento del miedo, comparando su sentir del miedo europeo con el miedo japonés. Pareciera que llamar de terror un libro que también incluye ensayos y filosofía no tiene mucho sentido. Pero fijémonos en el título, sombras. ¿Qué es una sombra? Es una proyección de un objeto que se interpone entre la luz. Dependiendo el ángulo y la distancia con esta, puede cambiar e incluso engañarnos. Herr lo que trata de decir es que todas estas historias son solo sombras, cosas que él interpretó de textos que a pesar de que estaban en la tinta más indeleble, no son inmutables. Y así mismo todo lo que haga el ser humano. Solamente son sombras. Yo este libro lo clasificaría como... no recomendable. No me malinterpreten, no es un mal libro. Pero me llevé mucho por las hipnosis. Pensé que sería un libro de historias de terror. Y resultó algo más académico, de lo que sí aprendí mucho, pero esperaba otra cosa. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Satori. Y no lo tienen en ninguna biblioteca. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya le hiciste el libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Si te gustó este vídeo, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. ¡Suscríbete al canal!